Pedro Sárez Bertis falleció hoy, 28 de diciembre a los 54 años, de acuerdo a medios locales. Según lo revelado la policía, según lo revelado la Policía Nacional del Perú, se apersonaron a la casa al músico a las 6.55, que sería la hora de deceso, donde conversaron con el hijo mayor del intérprete, y ya que ellos señalaron de que la muerte había sido natural, pues sería certificada por un médico privado que le atendía al cantante. Partió de este mundo Pedro Sárez Bertis hoy, 28 de diciembre a las 6.55, el cantante de éxitos como Me Estoy Enamorando, Un Vino, Una Cerveza, padecía de una, bueno, enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular, que le dejó de los escenarios, provocaba que no le podía realizar sus habilidades motoras, etc., pero falleció de un infarto al miocardio. El cantante era asido a las redes sociales, y su último mensaje en X, obviamente en Twitter, era un mensaje llamado a la reflexión, como solían ser la mayoría de sus publicaciones. Intento anular mis yo destructivos, o sea, mis mensajes negativos, míos interiores siempre. La disciplina con esperanza es la única solución, busco no andar satisfactoriamente con el tiempo, digamos, todo en placeres, dinero o cosas, recuerden la frase, rico no es quien más tiene, sino quien menos lo necesita. Sentenció en la última publicación que sería del cantante en la red social Twitter, ya que en Instagram no se mantiene muy activo, últimamente se estuvo. Sentenció la publicación de La República y RPP Noticias en vivo. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!